Una perrita pequeña fue encontrada en una caja en medio de un cañal en la comunidad de Las Lagunas, en Pérez Celedón. Enrique Marín, presidente y fundación de la organización Resguardo Animal PZ, dijo a TV Sur Canal 14 que fue hallada a eso de las nueve de la noche. El animal tiene una herida profunda y sus patitas golpeadas, por lo que este día es examinada por un veterinario. Cabe indicar que este es un grupo de personas dedicadas al rescate de animales desprotegidos en estado de abandono y maltrato para brindarles una mejor calidad de vida. Además, son filiales de Aba Animal. Por medio de la página en Facebook de la agrupación denuncian este maltrato animal y critican a la persona que lo hizo.